Mejor te advierto no me oigas Que hoy ando medio en otra Mejor bajo a la playa A que me boten las horas Y a darme solo unas horas Hoy hasta el bikini me estorba Y eso que apenas se nota Quiero que frotes la espalda Y no me pidan más nada Y enterrarme en la arena Hasta pasado mañana Y hay que darte a un huracán Tanto que ya no me veas Y eso que apenas se nota Como un cadáver que flota Oye ando medio en otra Ah, ah, ah Quiero que frotes la espalda Que frotes la espalda Y no me pidan más nada Y enterrarme en la arena Hasta pasado mañana Quiero quedar tan morena Tanto que ya no me veas Y eso que apenas se nota Y eso que apenas se nota Como un cadáver que flota Y eso que apenas se nota Como un cadáver que flota ¡Bravo! Gracias Chao Gracias.